Muy bien. Grabaciones con Marura. La van a escuchar ahora. Una llamada. Ahí va. Voy a poner de nuevo. No se escucha. Hola, hola, hola. No se escucha, no se escucha. Ah, ahora te escucho, ahora te escucho. Tú eres el forro de Taringa, el forro de boxe. El gran forro. Ahora te escucho así porque me pusieron a esta voz. El gran forro, boludo. Sabés que me cogí. Sabés que tu novia, tu novia. Pero tu disto está diciendo que sos un taladito, un tontito. Y me la agarché bien garchada y a tu vieja me la cogí, a tu vieja, a tu vieja me la cogí, boludo. A tu novia está diciendo que eres un cagón y me cogí a tu novia, boludo. Me mostró la concha, la concha me mostró por Facebook. Forro de mierda, la conchita me mostró. El culito, boludo de mierda. Porque dice que tú no tienes los huevos para venir acá a la pelota. No tienes los huevos, forro de mierda. Me la cogí, me mostró la concha, me abrió la concha y me la mostró la conchita. La conchita me mostró, ¿sabés qué? Me mostró la conchita. La conchita bien mostrada, forro de mierda. ¿Sabés cómo me mostró la conchita? Y tu vieja, la putita, la putita, la putita, tu vieja. No defiendas a tu vieja, así eres un maricón de mierda. ¿Sabés cómo defienden a mi vieja? Si la viene a buscar, si hablan mal de mi vieja. Vení a tu vieja, defiendes, cagón de mierda, casate, cagó. Sos el cagón suelo, el cagón cagón suelo. Pero vení, cagón de mierda. ¡Animate! A vení, boludo. ¿Sabés cómo vas a tener? Y vas a hacer la cabeza. Putito de mierda, cagón suelo de mierda. Y vas a hacer la cabeza, vas a tener. ¡Animate, animate! A ver, vas a ver, sos un cagón. Sos el cagón de boxe, el cagón de taringa. Sos el re cagón, pelotudito de mí, forrito. Gran forro, el gran forro, el gran forro de taringa. El gran forro de boxe. A tu novia me la cogí, bien cogida. Me abrió la concha, la concha me abrió. Y le vi la concha, bien abierta, bien abierta. Y a tu vieja me la agarché, bien garchá. Forro de mierda, gran forro de concha en tu madre. Bueno, esa es la grabación con Marule.